¡Suscríbete! Mami, pero ¿quién te ha dicho a ti que esto es broma? Yo te cojo a ti y a tu amiga que está sola Tú pensabas que yo no podía con una sola Y acabé la noche como un lobo con sus lobas Pero mira, dice que soy pesca y me va a dar hasta que amanezca Hombre, como tú te digo, a mi cama no pesca Hombre, como tu cariño lo he dejado vela, ¿oíste? Pero mira, dice que soy pesca y me va a dar hasta que amanezca Hombre, como tú te digo, a mi cama no pesca Hombre, como tu cariño lo he dejado vela, ¿oíste? Tú me la vas a meter sin condón No que va, no que va, no que va, no que va, no que va A mí me da que tú eres un vacilón Si yo te gusto, tú me gustas, por lo dos nos vamos a dar, mujer Tú me la vas a meter sin condón No que va, no que va, no que va, no que va, no que va A mí me da que tú eres un vacilón Si tú me gustas, yo te gusto, por lo dos nos vamos a dar, mujer No vamos a dar, ah, ah, guayetera Ah, ah, no vamos a dar, ah, ah, guayetera Ah, ah, ah Por delante y por detrás Por detrás y por delante Pero mira, dice que soy pesca y me va a dar hasta que amanezca Hombre, como tú te digo, a mi cama no pesca Hombre, como tu cariño lo he dejado, vela Oíste Pero mira, dice que soy pesca y me va a dar hasta que amanezca Hombre, como tú te digo, a mi cama no pesca Hombre, como tu cariño lo he dejado, vela Oíste Tú me la vas a meter sin condón No que va, no que va, no que va, no que va, no que va A mí me da que tú eres un vacilón Si yo te gusto, tú me gustas, por lo dos nos vamos a dar, mujer Tú me la vas a meter sin condón No que va, no que va, no que va, no que va, no que va A mí me da que tú eres un vacilón Si tú me gustas, yo te gusto, por lo dos nos vamos a dar, mujer En One Piece Dembo, Spain Dímelo El Illuminati Yo sé Haciéndolo bacano Flamingo, Vichy Pa' todas las chicas bacanas Y cualquier vaina está bien No que va, no que va, no que va, no que va, no que va A mí me da que tú eres un vacilón Si yo te gusto, tú me gustas, por lo dos nos vamos a dar, mujer Tú me la vas a meter sin condón No que va, no que va, no que va, no que va A mí me da que tú eres un vacilón Si tú me gustas, yo te gusto, por lo dos nos vamos a dar, mujer Papi, yo sé que tú estás de broma, en broma Tú no me la metes ni con goma